La próxima semana podría quedar restablecido en su totalidad el abasto de gasolina, así lo estimó Álvaro Vallejo, director de E. Hoy la Ungas SGSE, empresa especializada en inspección, verificación y certificación de gasolineras, el ducto que abastece al Valle de México que viene de Tuxpan a Azcapotzalco, se detectó el problema, se reparó y se echó a andar pero entraron de nuevo los huachicoleros, así que tuvieron que repararlo nuevamente, pero se estima que la próxima semana ya esté en funcionamiento. Por lo tanto, aseguró Vallejo en entrevista para El Sol de México, apps de bicis y motopatines hacen su agosto ante desabasto. En CDMX puntualizó que la escasez de combustible que se presenta en la Ciudad de México y los municipios conurbados Puede obedecer a un aumento en la demanda, las llamadas compras de pánico, que al cierre de los ductos como Parte de la estrategia del gobierno federal para combatir el robo de combustible, como sucede en al menos nueve estados Del país, si tú tienes un flujo normal en tu gasolinera, para una demanda donde están llegando determinado número de carros En 24 horas, ahora ese número de carros está concentrado en 12 horas claro que se acaba la gasolina No, es tanto un desabasto, sino que las compras de pánico hacen que se agote durante 3 o 4 horas durante El día, aunque reconoció que como usuarios es difícil detectar si el combustible que vende las gasolineras pude ser robado Pidió estar atentos al desempeño del auto para detectar algún problema relacionado con el combustible adulterado Y a los usuarios No comprar combustible robado, y recomendó no acudir con guachicoleros La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum informó esta mañana en conferencia de prensa que 80 de las 400 gasolineras de la capital Aún no ofrecían servicio, política ni un paso atrás en el combate al guachicoleo Advierte AMLO Sociedad Xochitl Galvez con paraplan de anti-guachicol De AMLO con cruz azul